entonces mapa nuevo la próxima temporada o una de las nuevas su papi muñeño su papi muñeño su papi muñeño su papi muñeño que buen click que buen click que buen click este va a patito está bien está bien los niños que vienen a darme un beso quiero que te vaya a dar un beso no quiero no 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 oye oye viejo mientras más te arrancas va a ser peor esta zona sensible por ahí no no oye no 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 o o o o o ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Po! 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 Revivieron hacia atrás. ¡Vamos con el blonde! ¡Dale para donde hay blonde! ¡Porque es lo que está haciendo! Hay uno que está blanquísimo ahí. Yo estoy high to tanto su mago y frío. No tiene. Uno hay suelo. ¡Ahora! 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 Hay uno que se fue con espalda, man. Hay que matar a espalda, man. Ahí viene. Ahí viene. ¡Explota en todo! ¡Explota en todo! ¡Están ahí! ¡Están ahí todavía! ¡Pues hay que ser puente! ¡No! ¡Randy! ¡Lo maté a ese muerto! ¡No! ¡Mataste a un muerto! ¡Y cómo se matan los muertos! ¡Pues hay que matar a ese muerto! ¡Pues hay que matar a ese muerto! ¡Pues hay que matar! ¡Diablo! ¡Le di tiro y no lo micó! ¡Explotao como una rata! ¡Queda otro squad! ¡No! ¡Hasta en el agua! ¡Pra no hay 30! ¡Pra no hay 30! ¡La tabla 45! ¡El maestral! ¡Con wifi y la marabils! ¡La adrenalina incendia! ¡Ah! ¡Cuántas a Fenicis! Espérate, espérate... ¡Una cucaracha! y la que se me metió en el oído esa fatada como dije la cebolla ella no dije la cebolla ella era la cucaracha no, yo no la puedo bailar con la cucaracha para mí